¡Hey! Muy buenas a todos chicos, aquí estamos con un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con otro mapa para Star Wars Battlefront 2 de Pandemic Y como pueden observar, pues estamos en un mapa de Geonosis, pero de las guerras de los clones de la serie de TV Y pues ya estoy enseñando a las tropas ¡Wow! Nunca había visto que le cambiaron el modelo ¿Le cambiaron el tel B2? Es que no lo veo Bueno, pues vamos a comenzar con el soldado Cleo normal y poco a poco vamos a ir cambiando Ok, entonces estamos... ¡Wow! Ahí ya nos están atacando ¿Qué? ¿Mueron de un disparo? ¿Yo también muero de un disparo? Me cubro ¡Oh! Estamos en la escena donde estamos rodeados Ok Están destruyendo todo, ¿por qué? Guay, así... Se hacen daño, ¿eh? Es como... Marras listas, supongo Bueno, más apegado a la serie Sí, bueno, muy rápido Esos no, esos tienen vida Bastante Porque me duró... ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Te tira! ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Ey! Eso es imposible, ¿por qué tienen tanta vida? ¡Ey! ¡Qué peda tan patético! ¿What? ¡Oh! ¡Oh! ¿Alguien más vio que ese geonociano me violó prácticamente? Ah, pero ese sí se murió luego luego, ¿no? ¿No? No entiendo ¿Qué diferencia entre el soldado Cleo normal y... Este? Oh, bueno, ¿quién chukichas harán? ¡Oh! Sí se parece al de la serie No... No como el de Star Wars Brothers from 2D... ¡Ey! No es cierto Sí se parece Sí se parece Mmm... A ver, vamos a ir para allá Así, poco, poco Ahí está El copyright Mmm... Todavía no sé cómo funciona el copyright ¿De-de-de-derrota en 15 segundos? A ver, a ver, ¿qué? No, a ver, no manches Todavía ni siquiera acabo de enseñar nada Ah, ok, ya Ya conseguimos Mmm... Conquistar este punto No, 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 no No, es mío Lo tuyo Es mío ¿Por qué no puedo lanzar el sable? Mmm... Chiste es que no puedes conquistar puntos, ¿verdad? ¿A qué puedo? ¿Qué? Ay, me están... Ah, se subió una moto ¿Ese es Rex? Oh, maldito Rex ¿Qué haces? Ey, ahí se llama Z Quién sabe qué Oh, miércoles Pues Nos rodearon, amigos Oh Vamos a usar a Rex No puedo Vamos a reiniciarlas Porque ya nos ganaron Ya nos ganaron Bastante rápido ¿No lo creen? Ok Pues vamos a iniciar esta vez con la CSI CSI Sí, sí La Confederación de Sistemas Independientes A huevo Y... Pues vamos a... Este imagino que nada más trae su arma esa Y vuela Este... Es el inmortal que me mató a mí Y me hizo una violada Una violada maestra Ey, por... Y pues vamos a explorar un poquito Vamos, por acá Vamos, mosquitas Ey, yo quiero una nave Yo quiero una nave Qué extraño Ok No, pitave Mi nave Esto es un... Bueno, no Iba a decir Esto es injusto Pero no, no es injusto Ah, mira Ah, no Vaya Yo iba a decir Mira, no cargan O no hicieron las texturas No cargaban mi computadora Creo que no habrá ningún día En el que no menciona mi computadora ¿Verdad? Es más, déjale sube un poquito Déjale sube un poquito La... La visión Sí, mero Sí, mero No hay lag, no hay lag Es que mi problema El problema es que no quiero que haya lag Le dije la voy a ya Espérenme tantito, compadres Le di a grabar Oh, sí Le di a grabar Esto lo cortaré Lo juro Si no lo corto Quiero que todos se suscriban Y se vayan Y no vuelvan Pues yo estoy esperando una nave Porque No manches Yo quiero una nave Yo no pude agarrar eso con los clones Eso me lo voy a cambiar Nada más para comprobarlo Everybody Ok Es que no terminé de mostrar los clones Nos ganaron demasiado rápido Lo voy a mostrar Sí lo voy a hacer bien Vamos a terminar de mostrarlos Y ya Nos vamos con los de los otros Con los otros Tarden muy lento En recargar Oh, muerte, muerte Soy como la contraparte del este, ¿no? Del pesado Del B2 Que por cierto Ahí viene uno Caminando muy extraño Haciendo el Moonwalk Y vienen dos inmortales Que no son tan inmortales Ay, ay, ay Eh, pues como siempre chicos No hace falta que lo diga, ¿verdad? El link del mod Del mapa, sí Del mod Está en la descripción No, aquí no Está en chafa Está en la descripción Por si ustedes quieren jugarlo Por su cuenta Entonces ¿Qué arma? ¿Qué otra arma traes? ¿Qué otra arma traes? Una pistolita Imagino, ¿no? Lanzador de I.M. Oh, no Trae un Cohete A ver Fuego Pum Ah, no manches Baje ni un poquito ¿Eso qué? Ah, no Puros granadazos Parecen protestas mexicanas Eh, ya no manches Ya nos ganaron otra vez Oh, está Cody Y este men Ok, esto es Este no le he probado No manches Vamos a reiniciar otra vez Porque ya nos ganaron Ya nos ganaron Ok Ok Entonces Mi objetivo va a ser Que no nos ganen Porque ya vi que siempre Nos maldita mente ganan Ya sé, ya sé Voy a agarrar una nave Y voy a defender Desde los cielos Por favor Aparece rápido Yo quiero, yo quiero Yo quiero Yo quiero Vamos a transportar Tropas Y ya nos bajaron Casi la mitad de la vida Llegando Tropas Estructura Se ve el peor Transportador De tropas Del universo No doy nada Pero no da igual Vamos a dispararle Ese clon Otro Así Ve soldado Ve No es cierto Moreo A ver Gama 37 437 Eres el mismo Tú eres el mismo No Creo que no voy a alcanzar A probar todos De hecho estoy perdiendo Puntos en vez de Estar ganándolos Un miércoles No No es cierto No es cierto ¿Por qué nos están quitando Los puntos de control? No De puta sea De milo Ryan No Muérete Muérete Cómo Muérete Deja Me sale El capitán El pesado El que sea Da igual Ah Espérate Lo desbloqueé No Me gustó Más el Ingeniero Voy a hacer Un ingeniero Pensé que era pesado Ah El otro El pesado Es el que trae Dos pistolas Muérete ¿Por qué recargo Si esta rafa Casi no se ocupa De recargar No tiene Muérete 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 Me alegra Que no me vaya Galag Que no hay Galag Con el OBS Porque con el otro Hombre Ok Cuando hago este tipo De videos De mapas Hago como Tres Tres videos En un día En una noche Yo grabo Yo grabo en las noches Yo grabo en las noches En los días No me gusta Siento que todo el mundo Me escuche Toma Muérete Toma Muérete 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 Pesado el ingeniero ¿Por qué me tumbas Hijo de tu madre Me confundo Muérete Muérete A este Porque nos están quitando El punto Nos están quitando El punto No me van a quitar Mi punto A mi A ver Cúbreme Porque ellos También tienen Mod What No destruyen El Oh Diablos Creo que Chicos Y si ya lo dejamos Aquí De veras Me estoy muriendo Por intentar Esta cosa De todas maneras Ustedes tienen El mapa Pueden probarlo Pueden jugarlo Pueden hacer Todo lo que quieran Con él Pues espero Que les haya gustado Mucho Me despido Con este Código Que no puede Probar Y hasta la próxima